Hora de nuevo, comenzamos ahora a la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues muy bien, buenas Erick y Daniel, muy contento de estar nuevamente con vosotros. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de un auténtico y relevante Samurai Mediterráneo. Se llama Jonathan López Vera, un doctor en historia japonesa y un gran experto en el mundo Samurai, incluyendo la embajada que he hecho de Samuráis que nos visitaron hace cuatro siglos. Ah, qué interesante, ¿no, Marcelo? Y me ha impresionado esta primera presentación. Desde luego, Marcelo. Háblanos de Jotana, que me ha despertado a mí también la curiosidad, como a Erick. Interesante. Pues como os decía, Jonathan López Vera es un gran apasionado por la historia y la cultura japonesa desde que tenía trece años. Lo que le llevó a leer decenas y decenas de libros sobre Japón y los Samuráis, desde muy joven. Y finalmente, a estudiarlo en profundidad, convirtiéndose en una auténtica eminencia sobre el mundo Samurai. Fascinante. ¿Y qué estudió y dónde? Pues Jonathan primero estudió el grado de estudios de Asia Oriental y realizó su trabajo fin de carrera sobre la embajada que he hecho. Así que debe de ser un experto en Hasekura y el origen del apetido Japón. Pues sí, lógicamente, ¿no? Pero esto es solo una parte de sus estudios. Pues Jonathan después realizó un máster en Historia del Mundo en la Universidad Pompeu Fabra y finalmente se doctoró en Historia en el año 2019 en la misma universidad. Joder, un currículum impresionante. Sí. ¿Y qué más nos cuentas de Jonathan además de sus estudios? Porque algo más habrá, ¿no? Pues por supuesto, Daniel. Mucho más. Además que es músico, ¿eh? También. Lo que faltaba ya. Exacto. Jonathan en el año 2011 puso en marcha la prestigiosa web historia japonesa.com Es también coeditor de la revista Asia Adémica dedicada a estudios de Asia Oriental. Ha escrito decenas de brillantes artículos y sobre todo me gustaría destacar el magnífico libro que escribió y que ha obtenido un gran éxito nacional e internacional. Una carrera profesional espectacular. ¿Y de qué libro se trata? Pues se trata del libro Historia de los Samuráis donde nos relata todas las claves de esta élite militar que gobernó Japón durante siete siglos. Los samuráis más relevantes, sus luchas contra China y los mongoles o la historia de los 47 ronin. Una maravilla del libro. Impresionante, Marcelo. La verdad es que Jonathan López Vera es todo un personaje. Además, me encantaría conocerlo. Y a mí también. Pues perfecto, porque me alegra comunicaros que hoy tenemos en directo a Jonathan en Japofán. Un gran honor para nuestro programa. Sí, estupendo. Sí, Marcelo. Y una gran noticia para nosotros y nuestra audiencia. Sí. Pues bueno, comenzamos. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Hola. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Japofán. Bienvenido a Japofán, Jonathan. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, Jonathan, vamos a comenzar, ¿vale? Si te parece. Sí, sí. ¿Cómo y cuándo nació tu pasión por la historia japonesa y los samuráis? ¿Alguien me ha dicho que fue una serie de televisión? Sí, sí, sí. Pues eso, cuando hace 30 años ya, en el año 90, dieron en televisión una serie que quizás recordéis que se llamaba Shogun. Ah, sí. Muy buena. Basada en una novela de James Clavel, pero bueno, yo en ese momento tenía 13 años, la novela no la conocía, pero vi la serie y entonces, pues bueno, yo me quedé bastante alucinado con todo lo que pasaba allí, ¿no? Ya no solo los samuráis, todo, el idioma también, porque en la serie se ve como le hacen unas pequeñas clases al protagonista, que es un inglés llegado a Japón en el año 1600. Entonces, bueno, pues me interesó todo muchísimo. Cuando acabó la serie me dijeron que estaba basada en una novela, me leí la novela y ya me acabé de enamorar, porque la novela aún profundizaba mucho más en todos estos temas y a partir de ahí, claro, estamos hablando del año 90, que no había internet, entonces el acceso a la información no era tan fácil como ahora. Entonces, a lo que me dediqué es seguir después del colegio, ir a la biblioteca por las tardes y leerme todo lo que tuvieran sobre Japón. Claro, no tenían cosas tan específicas, entonces me daba igual, me leía cosas de economía, de política, de geografía, el caso era leer incluso un diccionario catalán-japonés que tenían en la biblioteca. ¡Qué bueno! Eso me lojeaba para aprenderme palabras sueltas y aprenderme silabario. Hasta el distinto telefónico de Tokio, vamos. Sí, 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 fue la verdad un poco obsesivo. ¡Qué fascinante! O sea, que Shogun te despertara, que muy bien, que bien. Perfecto, Jonathan, y ahora nos podrías contar, hablar un poco de tu excelente libro Historia de los Samuráis y qué vamos a conocer si lo leemos. Bueno, este libro salió ahora hace cuatro años, en el 2016, de la mano de Satori Ediciones, y luego este año, en junio, acaba de salir publicado en inglés por una editorial americana que se llama Tattle Publishing, y bueno, básicamente es lo que te dice ya en el título. Es un libro de historia, eso es lo primero, con lo cual aquí no hay, por ejemplo, cómo se llaman las partes de la armadura de un samurái o este tipo de, de datos, ni hay tampoco todo lo que es la parte del mito samurái, que al final constituye el 90% de lo que todo el mundo más o menos conoce de los samuráis, que es muy atractivo y a mí es lo que me atrajo también a este mundillo, pero no deja de ser un mito. Entonces, yo lo que hago es un libro de historia que coge el recorrido cronológico de los samuráis, esos mil años más o menos de historia, y al final sí que hay un epílogo, que es la parte un poco de opinión, en la que sí que toco todo el tema del mito samurái. O sea, a lo largo del libro no lo recojo porque considero que no es historia, pero luego al final analizo por qué nace ese mito, cómo se forma, por qué diferentes gobiernos japoneses sucesivos lo van promocionando y potenciando, y un poco toda esa parte que es la que, dijésemos, un poco el making of, o la parte de atrás, de entre bambalinas, de lo que la gente conoce de los samuráis, que es la parte más mitificada y más fantasiosa. La parte romántica, la que nos cautivó. Sí, exacto. Una parte que a mí también me gusta mucho. Yo siempre defiendo que hay que conocer, que la mayoría de gente conoce la parte de ficción, podríamos decir, o el mito. Entonces yo defiendo que estaría bien conocer también la parte histórica y luego ya decides si te gusta más una, la otra o las dos. Claro que sí. Muy bien, Jonathan. Otra pregunta. Tu tesis doctoral versa sobre el famoso samurái Toyotomi y de Yoshi, y su relación con Europa. ¿Por qué te interesó tanto este Daimi del siglo XVI? Bueno, es que Hideyoshi es un personaje único, ya no solo dentro de la historia de samurái, es un personaje único dentro de la historia japonesa. Porque la historia japonesa en general es una historia de grandes apellidos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Incluso hoy en día, si miras los principales políticos de Japón, todos tienen apellidos, que encuentras que también su padre, su abuelo, también eran políticos, etc. En cambio, Hideyoshi directamente es que no tenía apellido. Cuando nació Hideyoshi, era el hijo de un campesino. Entonces, su historia es muy peculiar porque él llegó... Este tipo de historias que en Occidente atraen mucho, del hombre hecho a sí mismo, que empieza desde abajo y llega hasta arriba, que es una cosa que en Japón no se ve mucho. Entonces, él era el hijo de un campesino y llegó a ser el japonés más poderoso de la historia, podríamos decir. Y en su momento, prácticamente, la persona más poderosa del mundo, depende de qué criterios utilicemos. Entonces, a mí me interesaba mucho eso, cómo se formaba ese personaje y además es un personaje que tiene muy mala prensa porque lo que nos ha llegado de él, sobre todo a Occidente, es la versión que de ellos explicaron los jesuitas europeos, básicamente, sobre todo portugueses y castellanos que llegaron allá. Y bueno, como no tuvieron buena relación con él política, podríamos decir, pues entonces, en las crónicas que ellos hacían, nos dan una versión bastante sesgada y nos lo pintan como alguien que una vez que llegó a tener cierta edad, pues prácticamente se volvió loco, ¿no? Senil, y entonces tomó unas decisiones muy alocadas y enseguida se enfadaba y entonces yo lo que he descubierto trabajando con los documentos es que, bueno, esa es la versión que nos dieron los jesuitas, pero que tras cada decisión un poco, dijésemos, difícil de comprender de Hideyoshi había unas motivaciones políticas claras y que en ningún momento perdió la chaveta, podríamos decir. Se lo hacían loco, vamos. Sí, 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 bueno, tenía sus motivos para los comportamientos que en un principio pueden parecer algo extraños, ¿no? Pero al final vas analizando uno a uno y todos tienen una motivación de atrás. Estrategia. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, Jonathan, y para finalizar, hace pocas décadas se descubrió, se redescubrió la historia de la embajada que he hecho, ¿no? Que nos visitó hace cuatro siglos, ¿no? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que su mayor éxito legado fue el apellido Japón? Bueno, es que prácticamente fue el único legado, prácticamente. Yo este es un tema que me interesó mucho allá por el 2009, 2010, porque no recuerdo ni cómo lo descubrí, pero me pareció muy peculiar, ¿no? Porque habría que imaginar lo que fue para la gente de la época ver aparecer a estos japoneses. Ya había habido unos anteriormente, porque había estado también la embajada la embajada Tencho antes, pero bueno, entonces me interesó mucho el tema también de que hubieran dejado aquí descendencia y demás y claro, como era el 2009, 2010, aún no era tan conocido como lo fue luego en 2013, 2014, por el tema del cuarto centenario, ¿no? Entonces me interesó y de hecho luego cuando al final de la carrera hice el trabajo final de carrera sobre este tema y yo lo que veo muy interesante y que atrae mucho, aparte del hecho de que dejaron aquí descendencia, el apellido, yo recuerdo de pequeño cuando me interesaba Japón, no soy muy futbolero, pero recuerdo cuando en televisión hablaban de fútbol y salía aquel árbitro llamado Japón-Sevilla, ¿no? Sí, 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 el cónsul de Sevilla, el cónsul jurífico de Sevilla. Yo pensaba, ¿de dónde ha salido este señor? Y luego supe tiempo después que venía de esto. Pero a mí me interesó mucho el hecho de que fuera un gran fracaso al final. Claro. Tiene esa épica y ese atractivo de muchos otros hechos históricos que al final el atractivo es que sean un fracaso, ¿no? Y en Japón hay mucha tradición de tener mucho cariño a personajes como Minamoto Yoshitsune o Kusunoki Masashige que al final son grandes fracasados, ¿no? Al final les salió mal. Entonces un poco eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Y aparte el poder ir a Sevilla y poder ir a Corea del Río hacer allí investigación y recuerdo que estuve allí y bueno, puedes ir a la parroquia donde tienen el acta bautismal donde sale el primer registro del apellido Japón. Era una forma de poder trabajar sobre el terreno un tema antiguo y japonés sin tener que hacer lo que he hecho luego para la tesis que es ir a Japón, ¿no? Entonces era una forma fácil, atractiva y un tema interesante. Muy bien, pero habrá que seguir investigando, ¿no, Jonathan? Hay cosas más que desgranar de aquella historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego ya me moví un poquito unos años antes, me moví más al tema de Hideyoshi porque claro, esto de la embajada ya es Tokugawa, es una década y pico después y ahora me estoy moviendo un poquito antes, ahora estoy trabajando bastante el tema de Nobunaga que va antes de Hideyoshi, ¿no? Entonces, bueno, pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para volver a... Muy bien, oye, pues me alegra saber que habrá tiempo para ello. También es que en el año 2013, 2014, como se trabajó tanto ese tema en general, ya es como que... Me cansó un poquito y dije, vale, ya lo retomaremos más adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, Jonathan, la verdad es que seguiríamos hablando mucho más contigo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por tu presencia en Yapofán, ha sido un honor tenerte y esperamos poder contar contigo nuevamente. Muchas gracias por invitarme y bueno, queráis. Perfecto, Jonathan, muy interesante lo que has dicho. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Marcelo, solo nos queda despedirnos, ¿no? De ti. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, muchas gracias. Y un saludo de Samurai a todos. Saludos a Samurai, Marcelo. Saludos a Samurai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!